Hoy cuando lo conté, los chicos dijeron no digas eso y no es nada malo. Yo te he visto llorar entrenando por cosas que te han pasado en este proceso. Vos estabas animándote recién a cantar y siempre que uno se anima a hacer algo nuevo como nos está pasando hoy a nosotros y lo estaba viendo recién en el chat, hay gente que juzga, hay gente que opina y sin embargo vos sos de ese tipo... Sí, ser nuevo es ser nuevo, o sea, no es ser profesional o ser mejor. Ser nuevo es bancarse el proceso de ser nuevo. Y vos sos ese tipo de personas que igual va para adelante. Igual en ese momento hace dos años decías, ay, quiero lanzar mi música, pero no me animo y te largaste a llorar hace un año exacto en el gimnasio. Y me dijiste, no, porque me da miedo. Y yo te dije, miedo que si es lo que vos querés hacer. Y hoy, un año después, tu preocupación no es lanzar tu música, sino es que ahora te querés ir a la costa a mostrar tu música. Porque este año ya la lanzaste y ya la mostraste en un montón de lugares del país. ¡Bravo! ¡Charlate, Tiro! Yo soy súper fan de guión, a mí me encanta el guión. Me encanta el video, me encanta la canción. Me parece tu video más precioso. A mí me gustan todos. Gracias. Ese sabor a ti. ¡Ay, muy bien! ¡Qué guay! ¡Ay, salen los coris de Juli Puente, amo! Eso es todo lo que sé, o sea, lo que me sale de decir. El estribillo. Porque, no, yo te reescucho mientras entreno, pero digo, a veces está bueno no olvidarse de lo que uno, porque en el día a día es como, quiero más, quiero más. Sí. Pero, y en ese querer más, vos te animaste a mucho, Flor. Yo creo que la ansiedad la tenemos todos y, por ejemplo, este espacio que es hermoso, que sin duda va a crecer si ustedes son ese equipo que tienen química y que son buen equipo entre ustedes. Allá por ahí la gente no sabe, pero ¿cuántas personas hay allá? A mí me recibieron como siete personas. Por eso en todo momento le dijimos, tenemos un gran equipo atrás y muy buena onda, que nos da mucha libertad, nos dejan jugar. De hecho, hasta tenemos una grilla por ahí del programa que nos deben estar puteando prácticamente. No hicimos nada de lo que nos dijeron, pero bueno, primer día, jugar a Argentina, estábamos todo como muy, salió de esto. Y aparte es el espíritu de verdad de la radio, como que ustedes vienen produciendo, ustedes también hace mucho tiempo, no es que son unos niños prodigios, no más bien que prodigios de unos niños chetos que les hacen todo, ¿entendés? Bueno, y se sientan acá a hablar revoluciones. Pero digo, vos sos el ejemplo de eso, ¿cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo vivo yo? Y ayer, por ejemplo, me fui a lo de mis amigas de toda la vida, que tenemos 15 años, y me estaba re frustrada. ¿Por qué? Sí, porque con las chicas nos conocemos hace 15 años, hay una médica, otra profe de educación física, otra psicóloga, y bueno, hablábamos de todo lo que habla un joven en esta etapa, del dinero del país, de pipipi, y entre mis frustraciones le decía como, qué loco eso, ¿no? Como la ansiedad que a uno le agarra cuando ya sabés lo que querés, ya tenés la meta ahí, pero hay un montón de obstáculos antes de llegar a cada meta. Y cuando ya la cumpliste la meta, seguramente lo naturalizaste y ya querés otra cosa. En mi caso, tengo muchas ganas de esto, de formar un equipo que lo estoy formando, pero todavía no le puedo dar la solidez de decirle, reservate enero para mí, ponele. Y por ahí consigo un show después de hacer un montón de cosas. Y digo, bueno chicos, ya tenemos el show. No, no puedo porque estoy trabajando con fulano, me engano porque cada uno tiene su vida.